¿Cómo están? ¿Cómo les va? Miren lo que tengo en la mano. Esta es la costilla de una ballena. Y aquí el doctor José Luis Solorzano nos va a explicar de qué ballena se trata. ¿Cuáles son? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo son las características? Bienvenido, doctor. Qué bonito, doctor. ¿Cómo están? Mucho gusto. Gracias por invitarnos. Un placer. Pues miren, esta es una costilla de una ballena gris. Ajá. Miren qué belleza. En México existen, de las dos especies de ballenas que existen en el mundo, hay ocho que habitan en México. Las más conocidas son la ballena gris y la ballena corobada, de las que vamos a hablar. Perfecto. Son más de 250 mil visitantes. ¡Wow! ¿Solo a ver ballenas? Solamente a ver ballenas. Ya se convirtió en un atractivo turístico. Afortunadamente ya no es una especie en peligro de extinción. ¿Y cómo podemos cuidarlas? Se creó la Comisión Internacional Ballenera. Ok. Hace por ahí de los años 30, que se creó para cuidar precisamente a las ballenas, porque son animales que están en peligro de extinción. Hay que aclarar que las ballenas pertenecen al orden de los cetáceos, donde encontramos a los delfines, que son ballenas dentadas. Tú tienes precisamente un diente de cachalote. El cachalote es el Moby Dick. El Moby Dick es el famoso de la... Ah, pensé que el cachalote era como la cría. No, el cachalote... El cachalote es una ballena dentada, la más grande de las ballenas dentadas. La que tiene la cara cuadrada. La que es así cuadrada, la cara cuadrada. Y esa se utilizaba para sacar aceite. El aceite que se le sacaba nada más del melón, el melón es la parte de enfrente de la cabeza, fue utilizado durante muchos años para iluminar Londres, Inglaterra, París. Fue una silla... Actualmente ya están protegidas, gracias a la Comisión Internacional Ballenera, donde hay muchos mexicanos pertenecientes. Y las ballenas, a diferencia de los delfines dentados, de las ballenas dentadas, tienen barbas. Esta es una barba de una ballena. Ellos filtran su alimento, se alimentan... Ah, son esas cortinitas que vemos en el... Son esas cortinitas, exactamente. Esta es una ballena gris. Cuando abren la boca, esto está en la parte superior de la encía, digamos, en lo que corresponde a los dientes. ¿Con esto filtran? Con esto filtran. Las ballenas grises no se alimentan cuando están en México. Las ballenas grises vienen únicamente desde el mar de Bering hacia las lagunas Magdalena, Ojo de Liebre y San Ignacio, en Baja California, únicamente para que nazcan sus crías. Hay veces que se les adelantan las crías y nacen por ahí de San Francisco o por ahí les toca, ¿no? Porque a veces no alcanzan a llegar. Pero es un buen lugar para nacer aquí en México. Es un buen lugar. Si eres ballena. Por eso son ballenas mexicanas, por eso conocen como ballenas mexicanas. Entonces, mientras están en México, no se alimentan. Ellas, las ballenas grises, se alimentan del piso. Son bentónicas, es decir, que rascan en el piso, levantan arena. Háganse cuenta, como un flamingo, valga la pena la comparación. Levantan arena y entonces todos los crustáceos y todos los moluscos que se encuentran ahí es lo que comen. No hay ballenas en cautiva. Ahí está el placton, ¿verdad? Ahí está el placton. Ahí califica eso. El placton es esa. Muy bien, Juan. Sí, pues, a tu planta biología. Muy bien. Además, por ejemplo, las ballenas jorobadas, que es otra especie muy grande, mucho más grande. ¿Por qué jorobada? Se llama jorobada porque al momento que se sumerge, se le alcanza a ver una especie como de jorobita. De jorobita. Tiene unas aletas enormes que valga la pena mencionar. La aleta tiene exactamente los mismos huesos que tenemos en la mano nosotros. La aleta de un delfín y la aleta de una ballena tiene exactamente las mismas metacarpianos, las falangias que tenemos nosotros. Es decir, es una mano, tienen un número, una escápula. ¡Qué maravilla! Es igualito a nosotros. Vivieron en tierra hace millones de años. Hace 50 millones de años las ballenas vivían en la tierra. Por alguna razón que desconocemos, se fueron al mar. Claro, se fueron mutando. Y se hicieron grandes precisamente porque el peso que soporta su cuerpo lo soporta el agua. Esta, por ejemplo, es la vértebra de una ballena gris. Es la vértebra de una ballena gris. Increíble, claro. Que vemos, imagínense, comparado con la vértebra de nosotros, es distinta. Oiga, doctor, ¿el tiburón ballena? El tiburón, buenísima pregunta, Pablo. ¿El tiburón ballena? ¿Es una...? No, no es. No, el tiburón es un tiburón, es el pez más grande que existe. Ah, es un pez. Es un pez. Es un pez. El tiburón ballena... Oye, bien, Holbox. Exacto. ¿Lo viste? Se les llama tiburones ballena porque son enormes. Llegan a medir hasta 10 metros de largo, de 5 a 10 metros de largo. Es el pez más grande que existe. Tampoco se alimenta de peces pequeños. No tiene dientes. Son animales filtradores. Es decir, que van, abren una boca muy grande, entran grandes cantidades de peces y todo lo que se encuentre, y de ahí es como se van alimentando. Se alimentan de flanco. Es que el animal está fascinante, definitivamente. Impresionante. Doctor, ¿en qué partes de México podemos convivir con ellos? ¿Cuáles son esas precauciones aquí en México? Mira, en México hay una norma oficial para poderlas ver. Ok. Tienes que ir a una embarcación que esté autorizada por la Semarnat, que le dan una banderola, cada año dan una bandera especial para que puedas ir a visitarlas. Con un certificado. Con un certificado. No puedes acercarte mucho. Hay algunas ballenas grises que son conocidas como ballenas amistosas. Ok. Que han tenido tanta confianza ya con el ser humano, que han tenido una empatía, que se acercan tanto a las embarcaciones, que inclusive las puedes tocar. Yo tuve la oportunidad de besar una ballena gris una vez en San Ignacio. No es muy común, pero es fácil encontrar esas ballenas. Las ballenas jorobadas se ven básicamente en Nayarit. Ok, Nayarit. En Puntamita. En Puntamita. Es hermoso además, Puntamita, es espectacular. Puntamita, está increíble. Es un lugar especializado. En Bahía de Banderas ya hay un grupo de biólogos especializados, a los que les interese, a los amigos que les interese. Hay un grupo que se llama GRIM, Grupo Interamericano del Estudio de Mamíferos Marinos. GRIM, para los que quieran meterse en internet, donde platican los biólogos sobre todas las condiciones de las ballenas, sobre cómo las podemos ver, cómo las podemos encontrar y en qué condiciones se encuentran nuestros países. Para planear el siguiente viaje. El siguiente viaje es a ver ballenas. Entonces nos tenemos que cuidar con lanchas, con gente que esté certificada. No usar nada de bloqueadores. Bloqueadores. No te permiten meterte a nadar. No te puedes tirar al agua con las ballenas. Eso está prohibido por parte de las humanidades. En el caso del tiburón ballena, con ellos sí puedes nadar. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Doctor Solorzano, muchas gracias.